¿Qué pasa con el incendio? Diego Balán ya ha controlado el incendio. En principio, corrijo, había visto una dotación de bomberos, claro, por este lado, por calle Córdoba, pero había otra trabajando por el otro lado, Diego. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, efectivamente, fuimos alertados en nuestra central de alarma por un incendio en la parte posterior del patio de una vivienda. Bueno, allí hay, aparte de plantas, hay un cañaveral, hay diferentes tipos de arbolados que estos habían tomado fuego. Al principio, la gente entró un poco en desesperación porque especialmente todo lo que es cañaveral produce explosiones y demás, entonces como que un poco se asustaron. Así que, bueno, una vez que tiramos la alarma interna, nos constituimos con un móvil por calle Córdoba donde se desplazaron dos líneas de mangueres, se comenzó a atacar de forma directa el flanco este y al arribo de la segunda dotación, el otro camión, ingresa por calle Guillermo Beni por la propiedad que está ubicada por calle Guillermo Beni, y bueno, por el fondo de este patio se pudo acceder y atacarlo desde otro frente. ¿Solamente se prendió la parte vegetal, digamos, cañaverales? ¿No llegó nunca a una construcción? No, se quedó circunscripto a lo que es el tema del cañaveral, el tema de las plantas, de los pastos que hay. Y bueno, ahí también nos habían dado aviso de que había maderas y demás elementos. Bueno, lo que se pudo controlar rápidamente se evitó la propagación de esos lugares.